En ese mismo sentido del valor de la entrega, mi mamá una vez vi que hizo un sacrificio que ahora yo lo entiendo, ahora que soy adulto. Mi mamá una vez dejó su trabajo para atendernos a nosotros, para que no nos faltara nada en la casa, para que no nos faltara un desayuno, para que no nos faltara un almuerzo, para que cuando lleguemos ella esté ahí y todo esté en orden. Y es algo que yo valoro mucho porque en cierto modo eso significa una dependencia. O sea, tú no tener un ingreso tuyo, personal, significa una dependencia. Y ella el haber decidido dejar el trabajo simplemente para estar con nosotros, yo entiendo que es un sacrificio. Tu papá creía en ti, te puso a cantar y tú sabías que lo hacía bien. Y después yo me salí por influencia de los amigos que me decían que no, que eso era para hembras. Te vas llenando de vida. Una vez yo le pregunté a mi mamá, porque a mí me preocupaba que mi mamá fuera una persona que no cumpliera su sueño por estar atendiendo a nosotros. Yo le pregunté a ella que cuál era su sueño y ella me dijo que su sueño era tener una familia como nosotros.